Las Jornadas de Identificación y Recuperación de la Memoria Histórica comenzaron el pasado 1 de mayo con el tradicional encuentro de familiares y simpatizantes de Dime Marchena en la Puerta de la Memoria. La octava edición de la jornada está dedicada a recuperar la memoria del último alcalde democrático de nuestra ciudad antes del golpe de estado de 1936, Luis Arispón Rodríguez. Desde ayer, ubicada en un lugar emblemático en la historia reciente de la ciudad, la plazuela se sitúa entre las calles Carreras y Calle Ánimas y lleva el nombre de Luis Arispón, asesinado en julio del 36. El reconocimiento otorgado por el Pleno de Marchena a petición de la Comisión de Memoria Histórica rehabilita ante los marcheneros la figura de Arispón Rodríguez, a quien en vísperas del golpe militar también propusieron como merecedor de este reconocimiento. Al acto de homenaje se sumó su única familiar viva a su sobrina María Dolores Arispón, actualmente residente en Sevilla. Es de justicia y hoy 1 de mayo de 2013 el pueblo de Marchena reconoce, dignifica, y repara la figura de su alcalde legítimo y democrático, don Luis Arispón Rodríguez. Luis, ya Marchena se unió a tu dolor y mostró su pesar y solidaridad de forma libre y democrática en la muerte de tu madre, Dolores Rodríguez, el 30 de junio de 1936. Querían reconocerte tu labor, tu lucha por Marchena y por la democracia, recordando cómo tu firmeza y responsabilidad consiguió abortar el golpe de Estado del 10 de agosto de 1932. Ese día, un sargento y números de la Guardia Civil, procedente de esta misma esquina, se presentaron en el ayuntamiento, muy cerca de aquí, pasando por esta misma plazuela, para imponer por la fuerza de la sin razón y las armas un golpe de Estado que tuvo enfrente como principal oponente al joven y honesto Arispón. Ya, los marcheneros y marcheneras, por su labor en pro de la democracia y su pueblo, propugnaron e intentaron dedicarle una calle en 1936, curiosamente, el 17 de julio, el mismo día del inicio del golpe de Estado, pero él, en su humildad y modestia, no accedió. La rotulación de la calle fue aprobada en el pasado pleno ordinario de marzo con los votos a favor de socialistas andalucistas e Izquierda Unida. Según Zambrano González, la inclusión de la plazuela alcalde Luis Arispón en el callejero municipal reconoce la labor de un mandatario público asesinado en acto de servicio. Y así se llama plazuela alcalde Luis Arispón. Esto viene desde la Comisión de la Memoria Histórica, que fue elegido esta rotulación por mayoría. También fue llevado a pleno de la corporación y fue votado por unanimidad por los partidos, que en ese momento asistente a dicho pleno, en concreto fue el Partido Andalucista, Izquierda Unida y Partido Socialista. Y bueno, pues queremos reconocer hoy en día una figura, a un alcalde que muere en servicio público. La Asociación de Dignidad y Memoria incorpora a su Museo de la Memoria Luis Arispón, quien desde ayer tiene un rincón en él, como una de las víctimas del golpe militar en nuestra ciudad. En el rincón se recogen artículos de prensa sobre su figura e imágenes que permiten al visitante comprender la dimensión de uno de los políticos con mayor proyección de la ciudad, una vocación de servicio público que se vio trágicamente truncada en julio de 1936. La jornada de convivencia se cerró con un recital musical a cargo de distintos cantautores memorialistas. El lunes 6 de mayo, a partir de las 7.45, se retoma el desarrollo de la octava edición de la jornada con la ponencia de José María García Márquez, quien presentará el libro Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla, 1936-1963. El martes 7 de mayo se representa la obra teatral Romance del Aguaucho, en homenaje a la memoria de todas las mujeres asesinadas y represariadas en el cortijo del mismo nombre de la vecina localidad de Fuentes de Andalucía. El colectivo de teatro El Gallo Rojo interpretará el romance en la sala carreras a partir de las 8 y media de la tarde del martes.